El pico de contagios que se registró en la jornada de ayer en la República Argentina tiene más de una lectura. Se superaron los 10.000 casos, un techo que la Argentina creía no iba a superar. Algunos deben estar festejando seguramente, los que se ponen contentos cuando aparecen cifras cada vez más importantes de contagiados de COVID-19. El otro dato está ligado con el origen de los contagios y de dónde se alimenta esa estadística. Se había focalizado la cantidad mayoritaria de casos de coronavirus en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En un tiempo llegó a ser hasta el 98%. Esa cifra fue cediendo en el lugar con mayor cantidad de concentración demográfica. Y a partir de eso fue creciendo de manera sostenida la cantidad de contagiados a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Ya no debe haber pueblos, son muy pocos localidades en donde no haya ningún caso de coronavirus. Y ahora la proporcionalidad es 75-25. 75% en el AMBA, 25% en el interior del país. Que está muy cerca de establecerse desde el punto de vista de la concentración demográfica en un equilibrio de la balanza. Porque saben ustedes que en Capital Federal y en Gran Buenos Aires se concentra buena parte del país. Ahora, poner las cantidades de casos en perspectiva comparado con lo que está sucediendo en el resto del mundo, también tenemos la obligación de hacerlo. Miremos los números de ayer respecto de lo sucedido en México. Que se registraron 5.267 casos en Argentina, 10.000. 626 muertes por coronavirus. Muchas más que en la Argentina, con 10.000 casos. Y tienen un total de fallecidos de 62.076 en lo que va de la pandemia. Es cierto que tienen mayor densidad demográfica, pero también es cierto que es muy significativo el número de muertos. En comparación con el desarrollo de una enfermedad que en todos lados ha generado estragos. En Brasil, ayer se reportaron 47.161 casos. En Argentina, 10.000. En Brasil, 4 veces más, 47.000. Y 1.085 muertes. Pasamos a la comparación de Argentina con otros países. Argentina está en los 7.500 casos aproximadamente. Estados Unidos, desde que comenzó la pandemia, acumuló 183.325 muertes. Brasil, 117.000. México, 62.000. 61.450, pero están desactualizados porque los datos de la placa anterior daban cuenta de 62.000. India, 60.000. El Reino Unido, 41.000. Italia, 35.000. Francia, 30.000 muertes. España, 28.000. Al igual que Perú, Irán, 21.000. Colombia, 17.000. Rusia, 16.000. Sudáfrica, 16.000. Chile, 10.900. Como ustedes ven, hay países que tienen mucha mayor cantidad de habitantes con mucha mayor cantidad de muertes. Caso Estados Unidos y Brasil. Pero hay países que tienen mucho menos habitantes que la Argentina y tienen mucha más muertes. Argentina tiene poco más de 7.000. Respecto de la cantidad de casos en América Latina y España, el acumulado, Estados Unidos lleva ya casi 6 millones de casos, 5.979.000. Brasil, 3.683.000 casos. Perú, 607.000. 573.000. México, Colombia, 572.000. España, 419.000. Chile, 402.000. Y allí está Argentina, de los países de América Latina, con 370.000. Por supuesto que alarma la cantidad de 10.000 casos en un día. Y que anhelamos eso sea el pico definitivamente de la pandemia, aunque no hay certezas de ello. Pero también celebramos, aunque cada muerte importa, que Argentina, producto de las políticas que se dio, tiene hoy un número de muertos muy por debajo del promedio mundial. Pero muy por debajo y con estadísticas que en países de igual característica están absolutamente por encima. El mal de muchos puede que resulte con suelo de tonto, pero aquí hay que mirar constantemente la evolución a lo largo del recorrido de la pandemia en distintos lugares del mundo. Y no concentrarnos, focalizarnos en la fotografía de una jornada. Aunque seguramente algunos estarán celebrando que Argentina haya llegado a los 10.000 casos. Así son las cosas.